bueno chicos vamos a ver hoy esta semana quiero hacer o sea este fin de semana quiero hacer tres vídeos este que voy a hacer ahora luego uno de un super tracer hang el caja fe que lo quiero hacer ahora después a continuación de este y luego quería comentaros una cosa mi experiencia sacando un coche con acetona vale con acetona de esta es mi experiencia yo no digo que no se pueda ni nada bueno yo he cogido al principio y ahora voy a enseñar luego este coche que quería enseñaros los de cierta manera yo le he dado con acetona por los lados con un algodón de los oídos y a las cuatro las cuatro veces que le dado esto no ha salido esto estaba durísimo bueno yo he tenido que volcar un taponcito un taponcito un taponcito de de lo que sería una botella de coca-cola un taponcito por encima y empapar la tarjeta entera para que esto saliera y aún así ha dejado aquí una marca y aquí ha despegado esto o sea que los que queráis hacer esto con acetona tener cuidado porque no es no es como o sea hay gente que lo hará yo no digo que no respeto los que lo hacen y lo harán serán serán unos máquinas pero el que no el que no lo haya hecho nunca que se olvide de que le va a dar por aquí con el algodón citó por aquí por los lados un poquito ahí y va a hacer esto y le va a salir como es como si estuviera despegado imposible o sea no sale ya lo digo yo ya os digo yo que no que lo he intentado bueno dicho esto aquí está el otro blister que lo abrí ahora eso sí el que quiera abrirlo volcando el taponcito entero si luego si volcáis un taponcito entero por detrás y empapáis en ojo empapáis la esto entera entonces si sale pero tenéis que tener mucho cuidado de que no se lleve un trocito pero ahora vais a empapar luego la tenéis que poner a secar y se y sale ahí si sale porque lo echo yo eso sí eso lo garantizo yo ya y luego vamos a ver este coche que lo quiero ver al sol con vosotros vale vengámonos para allá que no quiero alargar mucho el vídeo que luego vamos a hacer el del súper truce en el café que lo voy a hacer a continuación de éste quería enseñar este coche al solecito al solecito es este color zama que tiene buenos zama que este color gris plomo gris plomo en oza más gris plomo eso es una pasada este coche es una chulada el batman haidí vale o así lo voy a titular yo al al vídeo de hoy acetona y batman haidí mira qué bonito mira qué bonito el color que tienes que dije el otro día que lo iba a enseñar y esta semana va a llover y no vais a poder verlo y lo tenéis no de esto le voy a poner yo ruedas de goma se lo voy a llevar a mi amigo david y a ver si me puedo poner ruedas de goma en uno de éstos y bueno aprovecho para deciros que tengo ya los batman kruger comprados los tiene mi hermano y me los traerá bueno ya me los traerá cuando pueda y son tres y ya los enseñaré en un vídeo mira qué bonito aquí sí que se ve aquí sé que se aprecia bien 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 aquí tenéis el final del vídeo con este batman haidí color plomo vamos a llamarle color plomo metalizado un gris plomo el guapo tío bueno chicos pues con esto me despido todos vosotros y me voy a hacer me voy a poner a hacer ahora el vídeo del del super trouser gen caja c de este año nos vemos el siguiente vídeo chicos hasta pronto ya dios